Vengo siguiendo tus huellas Y si respiro el flujo de tu cuerpo, respiro tu aliento Déjame cruzar la puerta, que me llevas de tu alma Déjame tocar el punto de tu desesperación Quiero que sepas que yo ya te pertenezco Siento una gran sensación de mirar tu figura Qué dichoso sería si lograra todo lo que siento Porque ya no puedo aguantar más, toda esta locura Y déjame cruzar la puerta, que me llevas de tu alma Déjame tocar el punto de tu desesperación Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Detenerte entre mis brazos y venerte a vida mía Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Porque yo vengo y hace tiempo, mamita Juzgándote noche y día Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Déjame tenerse, déjame adorarse Y sentirte mía de hoy en adelante Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Tú me tienes medio loco, me lo he arrebatado Con tu linda curva, con tu linda curva ya te acabo Y no Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía No puedo aguantar esta larga espera Si no estoy contigo sería una condena Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Y las noches son tan largas, más largos serán los días Déjame tocar tu cuerpo, déjame hacerse mía Si es que no voy a tenerse, muero de melancolía Música Deja last-mía Y monos Música Déjame desear tu boca, déjame caer... Deja last-mí Déjame tocar tu lindo rostro Déjame hacerte feliz Déjame si no me vas a querer Déjame si no me vas a adorar Déjame pero por última vez Déjame tu cuerpito acariciar Déjame deja que mis ojos miren Tu figura de ligar Déjame deja que por esta noche Déjame tu linda boca besar Déjame no me dejes de querer Déjame de entregarme el corazón Déjame y de llegar hasta el punto De tu desesperación